Cazadores como José preparan sus escopetas porque van a seguir las huellas de los cerdos salvajes en la zona rural de Anahuac, Texas, donde una mujer murió desangrada por un ataque de una manada. José nos muestra el cráneo de este enorme cerdo salvaje que se metió en su terreno. Tiene colmillos grandes y ellos te encajan con los colmillos, así se pelan ellos. Christine Rawlings, que iba a cumplir 60 años en esta Navidad, no se sabe si cayó al suelo o la tumbaron los cerdos al bajar del auto, nos dijo el hijo de los ancianos que cuidaba y que vio el cuerpo de la mujer. Ella quedó despedazada, con muchas mordidas. Los ataques de cerdos son raros, es el quinto documentado en el país desde 1825. El alguacil del condado Chambres lanzó una emergencia para el control de estos animales. Se empezaron a colocar trampas. La población de cerdos salvajes tiene un alto potencial reproductivo, tiran cercas, destruyen cultivos, son un gran problema, nos dijo el alguacil del condado Chambres. En Texas estiman 2 millones 600 mil cerdos salvajes. Hay una sobrepoblación de 1 millón 600 mil, según las autoridades. Sí se preocupa uno, pero nunca se había visto esto. Esta es una trampa tipo caja que se ha colocado en medio de la maleza para atrapar a los cerdos salvajes. Han puesto como carnada maíz. Es una caja grande porque los cerdos son grandes. Cundestine la desventaja de que solo atrapa un grupo muy reducido de animales. El Estado ya los ve como plaga. De tantos no los pueden controlar. Por eso en Texas ya permiten a los residentes matar a los cerdos salvajes si entran a una propiedad privada. En Anahuac, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. El Chapo Guzmán recibió por primera vez en la cárcel de máxima seguridad de Colorado a sus dos hijas gemelas. En entrevista exclusiva con Telemundo, su abogada dijo que esta visita... ¡Gracias!